Amigos televidentes, bienvenidos a la sección rumbo a las presidenciales donde conocemos las informaciones relacionadas a los comicios del 28 de julio. Comenzamos comentándoles que de acuerdo a la más reciente encuesta del Centro de Medición e Interpretación de Datos Estadísticos, el 54,20% de los electores se inclinan por la reelección del presidente Nicolás Maduro en las próximas elecciones del 28 de julio. El actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuenta con una preferencia de 54,20% seguido por el candidato de la plataforma unitaria Edmundo González, quien acumula un respaldo de 19,60%, mientras que un 12,35% de los entrevistados no sabe o no responde a la encuesta. Al respecto, 62% de los consultados afirmaron estar muy seguros de ir a votar, un 18% quizás lo hará, 13% no asistirá a los comicios. El estudio del Centro de Medición e Interpretación de Datos Estadísticos se llevó a cabo entre el 6 y el 10 de mayo con 1.200 entrevistas a venezolanos mayores de edad a nivel nacional y con un margen de error de 3%. El candidato presidencial del partido Arepa Digital, Daniel Ceballos, aseguró en rueda de prensa que el objetivo es derrotar la polarización. La gente es prioridad en nuestra campaña presidencial para hacer posible la victoria electoral el próximo 28 de julio. El Pacto por la Esperanza es una propuesta que surge en el partido Arepa Digital para hacer posible el encuentro social de todos los venezolanos. Todo esto para hacer posible el cambio democrático que demanda todos los venezolanos, manifestó el candidato. Nuestro planteamiento concreto es que todos los que estamos aspirando la presidencia el día 28 de julio trabajemos en favor al pueblo venezolano, destacó. Además, indicó que a partir de la victoria democrática de las próximas elecciones presidenciales, los venezolanos podamos ir a retirar 5 millones que están en el Fondo Monetario Internacional, además de 5 millones que tenemos de utilidades en Citgo, sumando que tenemos que ir a buscar el oro que está en Inglaterra. Todo esto sumando a los 2 millones más que están en un banco en Portugal. Todos estos recursos pueden ir dirigidos a resolver el problema de los sueldos y salarios de nuestros trabajadores jubilados y pensionados nacionales, como también resolver la crisis económica de la nación, argumentó el candidato. Para finalizar, exclamó. Saludamos la intención de todos los candidatos de avanzar hacia un pacto. Propongo 7 puntos fundamentales que debemos discutir de inmediato. Pasemos de palabras a los hechos. El presidente Nicolás Maduro lideró una jornada de trabajo dedicada a los avances de las brigadas comunitarias militares para la educación y la salud en Yaracuy. Los habitantes de Cocorote se acercaron en las calles para darle la bienvenida al mandatario nacional en su visita como parte del recorrido relacionado con las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio. Esto es más que amor, es frenesí del pueblo patriota de Cocorote, en el estado de Yaracuy. Gracias infinitas por el recibimiento hermoso a esta tierra que tanto quiero, expresó el jefe de estado a través de su cuenta en la red social X. Este de Maracaibo, una de las zonas más golpeadas por los apagones, el candidato presidencial Enrique Márquez, anunció que en su gobierno acabará con la crisis eléctrica en un año. En una asamblea de ciudadanos con los habitantes del barrio Balmiro León, el candidato opositor apuntó que entre las primeras acciones que se ejecutarán está la instalación de granjas solares. Dijo que esto dura un mes y produce tanta electricidad como una termoeléctrica, cuya instalación puede tardar hasta tres años. Otras de las soluciones a la crisis eléctrica que padece Venezuela, incluyendo Caracas, que era considerada una burbuja. Le plantea el candidato presidencial Enrique Márquez, es poner enfrente de la compañía eléctrica a expertos en la materia y además tener voluntad política para resolver el problema. Y si usted quiere conocer más información, puede seguirnos en las redes sociales, arroba noticias, ecovisión. Así despedimos el presente contacto. Sigan Sintonía de Ecovisión, el canal que nos une. Gracias. Gracias.